Oficiales de la Fuerza Pública, destacados en San Isidro del General, aprendieron la noche de este lunes a dos hombres quienes transportaban 452 gramos de marihuana comprimida en un vehículo. Los sujetos responden a los apellidos González y Pérez. Este último ya fue detenido por la Fuerza Pública en 25 ocasiones anteriores por drogas, específicamente desde el año 2014. Los hombres viajaban en un automóvil por la ciudadela El Río en San Isidro del General, cerca de San Andrés, cuando los oficiales efectuaban un control de carretera. Al revisar el automóvil, la droga la encontraron a los pies de Pérez, quien viajaba en el asiento delantero como acompañante del conductor. El psicotrópico venía en dos paquetes comprimidos, los cuales, al ser pesados, confirmaron un peso total de 452 gramos. Con esa cantidad de droga, se estima que se decomisaron 1,810 dosis de marihuana. Los sujetos fueron trasladados con la evidencia a la Fiscalía de Pérez Celedón.